Esta canción es pa' los Torres, pa' los Galera y pa' Pipe. Yo me recuerdo el niño jugando Ding Dong Deez. Tocaba el timbre y te tenías que ir. Me recuerdo de Nintendo 64. No eres de mi generación si nunca fuiste Mario. Pelotas en la calle rompiendo ventanas. Todos los deportes, solo un fin de semana. Mis panas y yo, yo y todos mis panas. Dale paso a los pequeños capos de Encantadas. Hacemos drive-by en los scooter racers. No fallamos en lejos, tenemos game breakers. Éramos gamers, gunter y skaters. Le íbamos a todos menos a los lakers. Teníamos un club en las montañas, en las alcantarillas. Y en casa zapando nada. Si yo sé que estoy viejo y estos tiempos son distantes. Pero tengo unas ganas cabronas de jugar rescate. Recate, pillo o policía. Me voy de cualquiera que le toque a mi vecina. Tocándome la pinga pensando en esta niña. Está en séptimo y le están creciendo las tetitas. Recate, pillo o policía. Me voy de cualquiera que le toque a mi vecina. Tocándome la pinga pensando en esta niña. Está en séptimo y le están creciendo las tetitas. Roberto, que enfermo. No entiendo, pichea. Actúa como si no escuchaste esto, pues. Éramos alcohólicos anónimos. Antes de aprender a sumar o saber nuestro santónimo. Bastante enfermizo, aunque nadie lo notaba. Cambiaba el canal cuando mis padres entraban. Me hacía el dormío. Ellos lo apagaban. Salían, lo prendía. Titanic y una paja. Digo mi vida pasada. Digo mi vida temprana. Era romper cualquier regla. Ocho días a la semana. Problemas con palito. Maestro y viejito. Me creía el más grande y todavía mido. Cinco, cinco. Un saludito por ahí a mi corillo. La Plaza San Tomás se entiende más. Este es sencillo. Y yo sé que estoy viejo y estos tiempos son distantes. Pero tengo unas ganas cabronas de jugar. Rescate. Rescate. Pillo o policía. Me voy de cualquiera que le toque a mi vecina. Tocándome la pinga pensando en esta niña. Está en séptimo y le están creciendo las tetitas. Rescate. Pillo o policía. Me voy de cualquiera que le toque a mi vecina. Tocándome la pinga pensando en esta niña. Ya está en séptimo y le están creciendo las tetitas.